ya lo de ese hueco que tal ya ellos a mí me lo había encantado y ya había varios compañeros ya habían pasado por ahí mismo antes de arrancar mi travesía en mi viaje ya tenía cinco años viviendo en la ciudad de medellín colombia en el darien dure aproximadamente dos días y media mañana la selva es un poco difícil pero el verdadero reto está en la selva del concreto los países de centroamérica ahí es donde está el verdadero reto pasar por cada país que son diferentes culturas diferentes nacionalidades y diferentes pensares de cada uno ahí es donde está el verdadero reto la migración venezolana viene produciéndose aproximadamente desde el año 2015 ya a partir de 2016 se incrementa ese flujo migratorio y lo que sabemos por las encuestas que ha hecho la organización internacional de migraciones que hace encuestas en la frontera de diferentes países las principales cuatro razones de salida han sido siempre el tema de salud el tema de la falta de alimentos el tema económico pero vinculado con salarios insuficientes no han falta de empleo y también el tema de la inseguridad aunque estos pueden parecer razones de carácter social en realidad obedecen a lo que se conoce como una emergencia humanitaria compleja que no es ocasionada por una catástrofe natural sino que son hechos deliberadamente causados por los gobiernos prácticamente estaba era sobreviviendo de la escasez entonces yo tenía que dejar por ejemplo de ir a estudiar por ir a hacer una cola a un supermercado y no encontraba absolutamente nada de eso el título 42 es una norma que existe hace muchísimos años en eeuu que es de carácter sanitario donald trump invocó la norma del título 42 y durante la pandemia pues se utilizó una norma sanitaria para intentar contener la migración curiosamente no es una norma que se haya utilizado por ejemplo en los puertos y aeropuertos solamente se está utilizando fundamentalmente en lo que es la frontera sur de eeuu y muchos venezolanos también estaban publicando noticias falsas en distintas redes sociales como para ellos buscar hacerse virales como para recomendar las rutas y ese tipo de cosas pero eso también lo que ocasionó fue una avalancha de personas que influyeron ya a colombianos panameños nicaragüenses costarricenses hondureños guatemaltecos a perseguir ese sueño americano al llegar a eeuu y entregarse las personas en lo que llegan a la frontera acuden a algún funcionario fronterizo para entregarse ellos llegan a la frontera se entregan a la autoridad y allí comienza su proceso de regularización que puede llevar mucho tiempo pero en todo caso mientras tanto este están dentro de un proceso pues si no están no están sujetos a una deportación inmediata era una boa por así decirlo entregarse porque era perder el tiempo era jugar con la con el destino y la suerte porque si tú sabes que te dicen que por ahí no por ahí no por ahí no y tú vayas llegas y lo haces realmente te vas a encontrar con un muro el cual te va a echar para atrás sabía que era una travesía y una aventura totalmente riesgosa realmente la necesidad te lleva a ese tipo de cosas buscando una mejor calidad de vida buscando el futuro tanto para uno mismo como para la familia tengo un hijo que el día de hoy de sus 10 años yo me vine cuando él tenía cuatro años y medio de edad luego de una videollamada que tenemos llega y le dice mamá yo no me acuerdo de la última vez que vi a mi papá me parece para mí fuerte y como que si me entiende en el viaje gasté aproximadamente 1200 1300 dólares 1200 hasta la ciudad de méxico ya lo que fue en la parte de eeuu gasté aproximadamente 300 dólares pasé gracias a dios me cambié de ropa porque tuvimos que pasar por una canal yo abro mi google map y veo mi ubicación y me di cuenta de salir a la avenida o al mcdonald más cercano y ahí pido un uber que me lleva directamente al hotel ahorita estoy en san francisco california mensualmente mira le pasamos viendo unos mil dólares principalmente ayudó a mi hijo a mi abuela a mi mamá a mi papá a mis abuelos a mis tíos yo supe que yo iba a hacer ese pilar fundamental de mi familia que nunca lo tuvo pero que ahora vamos a contar con una persona que sí me demoré al llegar a mi destino dos meses y ocho días por más decreto que apliquen que levanten muros nadie va a parar lo que está sucediendo y lo que sucederá y seguirá pasando durante todos los años la migración siempre va a ser imparable realmente así y 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 Gracias.